Pese a los grandes esfuerzos por incrementar la donación altruista de sangre, lo cierto es que hoy por hoy el 99% de lo que capta el Banco de Sangre del Hospital General Regional Número 17 del IMSS es de reposición y solo el 1% lo hace de manera altruista, reconoció María Teresa Ramos Hernández, directora de este nosocomio. En ese sentido, dijo que este año se prepararon dos campañas de donación de sangre para niños y jóvenes con cáncer, la primera el 6 y 7 de enero, invitando a la población a no donar juguetes, sino vida a través de la sangre. Y aunque la meta era de 70 donadores, solo se alcanzaron 30, por lo que ahora la campaña será permanente y los interesados podrán acudir todos los viernes a las 7 de la mañana. No tendrán que hacer filas, pues ellos pasan en automático a realizarse los estudios para verificar su salud y puedan donar. En el Hospital Regional Número 17 en Quintana Roo, desde el año pasado, desde agosto del año pasado, iniciamos con el Oncocream, que es el centro de referencia estatal para la atención del niño y de la niña con cáncer. Dentro del cáncer infantil, la mayoría de los casos son leucemias y dentro del tratamiento de la leucemia está la transfusión sanguínea. Para obtener la sangre, la única forma es a través de la donación. Por eso es que con la idea de poder brindarles el servicio, lanzamos estas campañas. Y en esta ocasión vamos a lanzar otra campaña que va a ser permanente todos los viernes y es en favor de los niños con cáncer. Todos los viernes a partir de las 7 de la mañana, hombres y mujeres de más de 18 años, de menos de 65 años, que gocen de una buena salud en términos generales, se pueden presentar únicamente con una identificación y referir que son donadores altruistas. Y de esta forma toda la sangre colectada va para los niños que tienen cáncer. Ramos Hernández recordó que el Oncocream entró en funciones en agosto de 2020 y a la fecha atiende en promedio a 44 niños, de los cuales el 80% tiene leucemia, por lo que cada uno requiere entre 20 y 30 unidades de sangre cada seis meses o un año. Dijo que de los 10 niños que se han diagnosticado en el hospital directamente y ya reciben tratamiento, nueve fueron casos de leucemia. Se lleva fácil 20, 30 unidades de sangre en seis meses, un año. Y tenemos 44 niños en el programa de Oncocrea en el hospital. Entonces es algo que de manera constante se requiere y como siempre les digo, la sangre no se obtiene ni se fabrica. No se obtiene, no se puede comprar, no se puede fabricar. La única forma de obtener es a través de la donación. Comentó que esta campaña estará vigente todo el 2022, por lo que invitó a correr la voz y sumarse, como también lo han hecho artistas para el acondicionamiento de los espacios donde se realizan las quimioterapias para hacerlos amigables y divertidos a los niños, con lo cual se busca contribuir al lado humano y sensible. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.